Oye, coméntanos pues acerca de esta exposición, ¿qué vamos a encontrar en ella? La exposición se llama Orígenes, Relatos y Lados y lo que van a encontrar es un conjunto de piezas creadas por 200 personas aproximadamente, el total son 195 piezas bordadas en las cuales se relatan las genealogías de las mujeres, de las familias de estas personas. La exposición se centra en recuperar la memoria de estas mujeres que históricamente ha sido invisibilizada en el marco del Día Internacional de las Mujeres. Es importante esta visibilización porque poner al centro el trabajo de cuidados en este mundo capitalista es lo que permite sostener la vida y en ese sentido pues recuperamos esa esencia. A partir de estos relatos y lados pues se conformaron las piezas durante un mes, del 1 de febrero al 29 se tuvo el tiempo para bordar y aplicar otras técnicas textiles como grabado, cianotipia, fotobordado, incrustaciones en papel, tejido, etc. Entonces van a encontrar una mezcla de piezas abstractas y pues figurativas en las cuales se aplica el bordado y que tienen colores distintivos, morado y naranja sobre todo. Como les decía participaron 200 personas y las 195 piezas estarán para disfrutarlas a partir del 9 de marzo hasta el 19 de mayo en la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa. Muchísimas gracias, la verdad es que estuvo bastante completo porque yo estaba como que tratando de unas preguntas pero como que mentalmente me respondiste todas las preguntas. Pues ahí está esta exposición Relatos y Lados que recupera las memorias de aquellas mujeres que han sobrevivido a una lucha o de que han tenido una lucha constante. Entonces trae a colación todas las memorias para que puedan ser visibilizadas. Recuerden pues que el día de hoy estamos en el marco internacional del Día de la Mujer. No es tanto una felicitación sino recordar toda la lucha que ha habido detrás de nosotras como lo que fue el derecho al voto. También gracias a las mujeres déjenme decirles que tenemos derecho al descanso dominical.